En la serie de Netflix y Telemundo le dará vida a uno de los grandes amores de Luimi, Erika Sotres, mejor conocida como Isabela Camille. Según Notimex la actriz no ha querido dar muchos detalles sobre su papel, sin embargo expresó su agrado de ser parte de esta historia que se ha convertido en una de las preferidas del público, estamos a nada de mi aparición. Me parece sensacional este fenómeno en el que se ha convertido la serie, Luis Miguel, dijo Camila, quien anoche acudió a la ceremonia de entrega de los premios Ariel para apoyar a su hermana Tessa Ia, quien estuvo nominada por su trabajo en la cinta, Los Adioses. ¡Gracias!